La jornada de este sábado Llegaron los cerca de 250 beneficiados Con la beca de educación superior al centro cultural En una rápida actividad se hizo entrega De los cheques por 150 mil pesos La postulación se desarrolló hace unos meses atrás Y está destinada a alumnos que no tienen gratuidad Conozcamos los testimonios Principalmente muy bueno el apoyo Para todas las familias de aquí en la comuna Porque bueno sirve para cualquier cosa Ya sea para gastos básicos Para cosas de la educación O simplemente útiles de aseo escolares para uno Muy feliz, estoy súper emocionada Porque bueno Oscar está estudiando ingeniería comercial Y no tiene gratuidad Entonces es un beneficio que lo hizo el solo Y como familia estamos muy felices Porque ya salió un egresado Y ahora tenemos otro segundo Me parece muy bueno Porque es algo que no siempre tenemos Y aparte hay gente que no trabaja Y es un recurso muy importante para nosotros Bueno me parece una ayuda Bastante buena para nosotros Que no tenemos acceso a la gratuidad Que no tenemos acceso a un porcentaje de salario Que puede llegar a ser muy difícil Para algunos casos, algunos sectores En los cuales no pueden tener los recursos Para poder aún así tener acceso a esta gratuidad Y gracias a esto es una ayuda completamente buena Ya que hay un monto que nos puede ayudar Bastante a nosotros como familia Y también como nosotros estudiantes Muchas gracias porque alguna vez recibimos algún beneficio De nunca teníamos nada Porque no participamos O sea, no clasificamos en nada Y ahora tuvimos la suerte Sí, muy orgulloso Es un gran apoyo para mí Y eso, muy contento Me enteré porque el otro año ya había postulado Y como no tengo la gratuidad Me sirve bastante Y voy a Santiago todos los días a estudiar Entonces me sirve mucho Pagar la matrícula Que todavía no la he terminado de pagar Sí, me ayuda bastante Así que muchas gracias a la municipalidad Y al alcalde Sí, sí, bastante La verdad es que a mí no era Harto gasto en realidad Pero más que nada Hablo de movilización y comida Sí, la verdad es que ayuda Yo creo que a toda la familia Que postula acá Le da un gran sustento económico Esta gran ayuda que está dando la municipalidad Y me siento feliz De haberme ganado esta beca Gracias a mi esfuerzo Por sacarme buenas notas en la universidad Entonces logré ganarme el cheque Y la verdad Debido a los estudios Y como soy ama de casa Y tengo dos niños pequeños Yo no puedo salir a trabajar Entonces solo estamos con el sueldo de mi esposo Y ahora un sueldo últimamente no alcanza Entonces con esto Puedo ya comprarme otra computadora Y así poder hacer mis deberes con más tranquilidad Entonces yo agradezco mucho a la municipalidad Por este gran apoyo Importante beneficio que entrega la municipalidad Por 40 millones de pesos En la oportunidad también el alcalde anunció Que la idea el próximo año Es poder también tener una beca Para aquellos alumnos que logran egresar Y recibirse con sus profesiones Una buena noticia también para las vecinas y vecinos Que fue muy bien recibida en esta oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!